En un 96% avanzan las obras del túnel de oriente que conectará a Medellín más rápidamente con el aeropuerto José María Córdoba. Paola Molina, cuéntenos de cuánto fue la inversión y cuánto tiempo ahorrarán los viajeros. Buenas tardes. Liliana Televidentes, muy buenas tardes. La inversión para este proyecto fue de un billón de pesos, 220 mil de ellos aportados por la gobernación de Antioquia. El trayecto para llegar al aeropuerto se recortará de 45 a 18 minutos y precisamente para ello hoy el presidente de la República estuvo en ese sector visitando el proyecto y conociendo un poco más de sus especificaciones. Para ampliar un poco más en detalle estamos con el secretario de Infraestructura, el doctor Gilberto. Muy buenas tardes. Cuéntenos un poquito sobre los detalles que hoy se dieron a conocer del túnel de oriente. Lo más importante es el esfuerzo del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, el esfuerzo de los empresarios para lograr avanzar en casi un 90% en menos de tres años. 17.3 kilómetros desde el túnel Seminario hasta Sajonia, túnel Seminario con casi 800 metros de longitud, se está en la etapa de revestimiento del túnel, se avanza ya en el proceso de pavimentación de los 4.5 kilómetros de las vías a cielo abierto y ya se tienen más de dos kilómetros de revestimiento, de acabados del túnel Santa Elena 2, que es el que va a entrar en operación antes de que finalice el primer semestre del año 2019. Y el túnel de evacuación, que es el otro túnel de 8.2 kilómetros, también tiene un avance del 88% y va a servir para que si hay dificultades en el túnel principal, pues obviamente a través de ese túnel se puedan hacer las evacuaciones necesarias. Bueno, hoy se dio a conocer gran parte de este proyecto, se espera que para abril del próximo año pueda entrar en funcionamiento. Paola Molina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento.